Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hacer un vídeo por una buena noticia que ha sido medio sorpresa para mí, que ha recibido. Y ha sido de una página, una plataforma que se llama socialpublic.com ¿Y qué es Socialpublic? Socialpublic es una página donde diferentes marcas y anunciantes te piden que hagas publicaciones en tus perfiles de redes sociales, de Twitter, de LinkedIn, de Twitter, de Instagram, de Facebook y de YouTube. A veces te piden vídeos, otras veces te piden que escribas posts en un blog, etc. Pues el caso es que yo contaba que esta plataforma me parecía haber entendido que no cobrabas hasta que juntabas 100 dólares. Pero me he llevado la buena noticia y la sorpresa de que aquí me apareció este mensaje de que Yeah, has alcanzado el saldo mínimo de cobro para solicitar el pago. Haz clic aquí. Y entonces resulta que ya puedo cobrar, que no es a 100, que es a 50 cuando se puede cobrar. Ya tengo 58, yo le he pasado un poco y tengo ya otras dos campañas aquí que veis, esperando ser moderadas. Pero bueno, esta de las de Twitter es más fácil que te las aprueben. Y esta de Alain Afailu ya me tiene aprobado alguna. Pues bueno, esta plataforma es Socialpublic, llevo un tiempo. No es muy difícil, al final, claro, parece muy difícil reunir 50 euros, o euros, perdón. No, dólares, dólares. Aquí veo el símbolo del dólar. Bueno, pues lo que decía, no es muy difícil juntar los 50 dólares, porque tú te fijas, mira. Aquí hay, si publicas en Facebook este mensaje, son casi 7 dólares ya. Y estos son uno y pico. Y normalmente no bajan de un dólar las campañas. ¿Qué pasa? Que a veces no hay muchas según el perfil que tengas, cuántos seguidores tenga tu perfil, en qué redes sociales, etc. Que hay temporadas en las que hay menos campañas. Pero en general, como todo el año están tratando de vendernos algo, que si no es por Semana Santa, pues es por Navidad. Cuando no es por Navidad, es por Black Friday. Cuando no es el Black Friday, es el Halloween. Cuando no es el Halloween, pues es carnaval, es la que se les ocurra. Siempre nos están queriendo vender algo. Y cuando nos quieren vender algo, pues los anunciantes recurren a sitios como Socialpublic y a personas como yo, que realmente hacemos de influencers, pero de forma anónima. Para ser un influencer no hace falta ser un chavalín adolescente que tiene un canal de YouTube en el que tiene un millón de visitas por hacer tonterías y por vender un poco su vida, como quien dice. A la vez que anuncia una marca, a veces de forma muy poco disimulada. Pues un influencer no es solo eso. Hay plataformas como Socialpublic y como otras que utilizo, de las que os hablaré otro día, en las que tú puedes ser también influencer sin enseñar de tanta cosa. O sea, solo necesitas tener una cantidad suficiente de seguidores en tus cuentas de alguna red social. Y bueno, pues a lo que venía aquí era a cobrar y hacer el proceso de cobro, para enseñaros como cobro de Socialpublic. Así que vamos, mirad, aquí también tienes el histórico, donde puedes ver las campañas que has hecho y lo que te han pagado. Fíjate, 654, 1,22, aquí dice por qué campaña. Es decir, esto es fácil. Si registraros aquí, que por publicar en vuestra red social, que estáis todos los días ahí, pasáis muchas, muchas horas, y Facebook no os da un duro, yo recomiendo que os apuntéis en esto y cuando os deis cuenta, estáis como yo, cobrando 60 dólares, así como a guinaldo de Navidad. Así que os animo. Y bueno, pues voy a cobrar. Haz clic aquí. Bueno, voy a ver, porque a veces lo que pasa es que la cuenta de... Pues no tienes todavía... A veces me pasa mucho en el perfil, no he puesto que ahora es la cuenta corriente o la cuenta de Paypal en la que quiero cobrar y entonces aún tengo que configurar eso. Pero si ya lo tengo configurado, si de esta vez he estado fino, pues solo tendré que pedir el pago y, hala, para adelante y a esperar los días que digan estos que tardan. Por favor, escríbete un número de factura. Pues pondré un número cualquiera, a ver si me sirve. Recibes de Internet República S.L., Cid, Galán, de Madrid. Pago de social public, saldo equivalente, base imponible. Y RPF me descuentan en el 15%. Por encima estoy ya bien con Hacienda. Y me queda la cosa reducida a 41,62. Hacer efectivo el pago en 30 días en Paypal. La cuenta es la correcta. No quiero cambiar de moneda. Tipo de cambio, 1, 1. Total equivalente. Pues 49, 33 me queda al final. Bueno, pues vamos allá a cobrar. Le digo confirmar, mis datos están, dirección, ETC, mi email habitual. Pues venga, a cobrar. ¡Ay, el número de factura se me olvidó! Pues va a ser la factura 00001. Y a ver si me sirve este. O tengo que buscar el número ese en alguna parte de la página. ¡Perfecto! Hemos recibido tu solicitud de cobro. Recibirás un email con todos los detalles que necesitas saber acerca de tu pago. Pues bueno, ahora me voy a ir en un momento, después de una pausa, al email. Y ya veo si me ha llegado. Bueno, y aquí podéis ver que han cumplido. Aquí está. Me llegó el mensajito este social public, todo lleno de moneditas. Hi David, your payment request has been correctly received an automatic invoice has been generated. Vale, que esto viene a ser algo que sí, como... Que han recibido mi petición de pago correctamente. Y que bueno, que ya se ha generado una factura automática. Que no me olvide de ver si algún dato es incorrecto. Bueno, que el cambio... La comisión de Paypal puede ser diferente a la que ellos ponen cuando te hacen la factura. Y que el pago será hecho desde 30 días después. Las fechas de pago son los días 1 y 15 de cada mes. Entonces estamos a 25 de diciembre. Entonces hasta el 15 de enero por lo menos no me ha de llegar. Bueno, una poca paciencia y ya cuando me llegue, pues... Pues ya os hago un vídeo enseñando el comprobante de pago en Paypal para que veáis que paga. Porque a veces pasa eso, que pides el dinero y al final no te pagan, como me pasó con Genius. Aunque bueno, en Genius había cobrado varias veces y me lo hicieron al final. Y me quedaron pendientes 60 euros. Una pena. Pero estos son de confianza. Los anunciantes que tienen son marcas potentes. Estos no se las van a jugar. No van a quedar mal con... Ya veis los anunciantes que tienen. La linea feliu. El campo frío. No es un juego. Esto aquí, esto es real y podéis ganar dinero. Ya os lo digo. Pues como veis ya he cobrado. Estoy todo contento. Y me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.